Integrantes de colectivas feministas de diversas partes del Estado se pronunciaron en favor de las propuestas de la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, en donde presentaron la plataforma de mujeres jóvenes por Chiapas. Buscamos impulsar la agenda feminista dentro del proceso electoral y sobre todo pues también hablarle a las compañeras jóvenes, a las compañeras que necesitan también formarse, fortalecer a lo mejor ciertas perspectivas que nuestras abuelas o que nuestras madres pues ya las tienen muy fortalecidas porque han luchado justamente por el proceso de transformación en el país. Las jóvenes integrantes de esta propuesta de mujeres señalan a Sheinbaum como la candidata idónea para defender la agenda política de las mujeres desde el Ejecutivo. La plataforma está acompañando a la candidata y está integrada por jóvenes de entre 18 hasta 35 años y con una convocatoria abierta para poder sumarse. La doctora Claudia Sheinbaum, dentro de las propuestas que tiene de República por y para las mujeres, propone que todas las muertes violentas contra las mujeres sean investigadas como feminicidio. Y ese es uno de los elementos que más peleamos con el movimiento feminista, porque ocurrían muertes violentas hacia las mujeres y pues el Ministerio Público literalmente no calificaba ese tipo penal como feminicidio, sino como otro tipo penal diferente. Entonces eso obviamente causaba ciertas complejidades. Temas como feminicidio y la violencia de género están buscándose que se encuentren dentro de la agenda política de Sheinbaum Pardo. Es una plataforma donde nos acuerpan como mujeres. A veces como mujeres decimos estamos solas, pero en sí nos faltaba un poco de organización. Y esto llegó a darle esa causa que andamos buscando, no solamente desde la plataforma de la sociedad cotidiana, sino también en el tema político, porque es donde se vive la mayor violencia. Y la mayor violencia a veces no es de hombre a mujer, es entre mujeres. Entonces entre mujeres nos debemos de fortalecer y estamos listas con Claudia a esta plataforma. Este pequeño mitin de mujeres que se suman a la campaña de la candidata a la presidencia de la República, portaron colores representativos de la lucha feminista y con imágenes de la candidata a quien reiteraron su apoyo. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.